El IPA, Instituto Profesorado de Arte para la comunidad, en esta Feria de los Fuentes Educativos. Bueno, tenemos cinco carreras, Profesorado de Danza, de Artes Visuales, de Música, Teatro y una Tecnicatura Superior en Gestión Sociocultural. Las carreras de Profesorado son de cuatro años, excepto Música, que se agrega un año de introductorio obligatorio y la Tecnicatura con tres años. Los alumnos siempre se cursa a partir de las 18.30 y pueden, nuestras vías de contacto son a través de nuestra página web www.profesoradodearte.edu.ar o a través del mail instituto arroba profesorado de arte.edu.ar ¿Cuál es la receptividad de los jóvenes estudiantes secundarios que vienen a la Feria con relación al arte? En realidad, hoy el alumno que está acá en esta oferta educativa, ya con nuestro segundo día de permanencia, se ha notado que viene con multiplicidad de preguntas y de intereses. Le interesa el arte, le interesa otras cosas que no son del arte, como que están en un momento donde tienen muchas dudas. Pero muchos vienen. En realidad hemos tenido este año bastante asistencia de los alumnos. Y bueno, en realidad tienen que, yo creo que con toda la información que se van a llevar de la oferta, sentarse en compañía de un adulto si es mejor y ver qué es por lo que se deciden a estudiar. Pero se llevan una información bastante completa de cada carrera y bueno, y del instituto propiamente. ¿Debería existir orientación vocacional en la escuela secundaria? Sí, sí, debería existir. Yo creo que en algunas escuelas está el apoyo psicopedagógico de los gabinetes que lo están haciendo. Pero debería existir tal vez también de parte de los institutos de educación superior y de las universidades, que algunos ya lo tienen, pero un curso de ambientación donde al alumno le haga conocer al alumno secundario de qué trata la carrera que va a estudiar. Para que no, después de haber estudiado un año, tenga que dejar y diga, no, voy a estudiar otra cosa. ¿Qué pensás del proyecto de ley ya presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para la creación de la Universidad Nacional del Nevado o Universidad Nacional del Sur Mendocino? No, me parece fantástico. Yo creo que es una de las posibilidades que San Rafael va a tener, si esto se lleva a cabo, para que los alumnos tengan la oportunidad de gratuitamente, sobre todo, poder estudiar en una universidad y local. No, 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 sería algo fantástico. Y bueno, esperamos que este proyecto de ley se haga ley.